Han pasado tres siglos desde que se publicara el libro de John Bunyan, El progreso del peregrino. A pesar de ello, sigue siendo uno de los libros más leídos e influyentes que se hayan escrito, y ocupa el segundo lugar en venta en relación con la Biblia. Se le ha traducido a muchos idiomas en una variedad de ediciones que no cesa, y su influencia se hace sentir desde los salones de la universidad hasta los jardines de niños. Así se veía Bedford, Inglaterra, actualmente una bulliciosa comunidad industrial, cuando John Bunyan recorría estas calles de mediados a los últimos años del siglo XVII. Uno de sus edificios mejor conservados, aquel en que el escritor participó en sus devociones para eclesiásticas, es actualmente el Museo Bunyan. Aquí el visitante encuentra la réplica del tipo de sala de estar que pudo haber visto en la casa de Bunyan, pero tanto como el lugar de su nacimiento, como la casa donde vivió, ya no existe. Este museo, conocido como la sala de debates, da alojamiento a recuerdos tales como el púlpito, donde dijeron los sermones que de joven escuchó, y que tan profundamente influyeron en su vida y su pensamiento. También se encuentra ahí la puerta de una de las dos prisiones de Bedford, en donde pasó la quinta parte de su vida, y donde escribió su famoso libro. Fiel a su iglesia, esta que vemos, Bunyan no se contentó con recibir su alimento espiritual únicamente de los sermones. Y aunque llevaba a su familia a este santuario fielmente todos los domingos, se convirtió también en un ávido estudiante de las escrituras. Sus estudios de la Biblia le llevaron a plantear muchas preguntas sobre la conducta de la iglesia, así como sobre su propio estilo de vida. Por ejemplo, durante algún tiempo prestó sus servicios como campanero de los domingos, una tarea que disfrutaba en grado tan inmenso que llegó a pensar que era pecaminosa. Temía que algún domingo, al entrar a la torre a tocar la campana, se viniera abajo sobre él como manifestación de la justicia divina. Elstow, un villorrio pequeño cercano a Bedford, donde vivió Bunyan, fue el centro religioso de su tiempo. Esta espaciosa abadía se convirtió en una especie de estructura social tanto como religiosa de la comunidad. Si bien uno de los vitrales de las ventanas de la iglesia conmemora actualmente al autor y su libro, a través de sus estudios de la Biblia, llegó a encontrarse en abierto desacuerdo con la iglesia. Muchas de las escenas de su libro, El progreso del peregrino, no solo ponen de manifiesto su lucha personal, sino también las injusticias que veía en la iglesia establecida. Como esta placa lo conmemora, pagó caros sus desacuerdos con los dirigentes religiosos de su tiempo. En este puente, a la entrada de Bedford, se levantó una cárcel pequeña, en donde durante el año que pasó ahí preso, John Bunyan empezó a escribir El progreso del peregrino. Y si actualmente los descendientes de la comunidad le rinden honores, no fue así entonces, pues John Bunyan se atrevió a alzar la voz contra la hipocresía. Si bien nunca se le sometió a un juicio formal, pasó 11 años en la prisión principal de Bedford. Durante este tiempo, le dio fin a su libro. John Bunyan, ya se ha sepultado en uno de los viejos cementerios legendarios que se encuentran en la ciudad de Londres. Cerca de ahí, se encuentran los restos de otro escritor famoso, que se dice que influyó notablemente en la obra de Bunyan. En un lugar de reposo, mucho menos pretencioso que muchos visitantes del pateón pasan por alto, se encuentra la tumba de Susana Wesley, madre de dos hermanos famosos, John y Charles. Se encuentra sepultado ahí otro hombre todavía más famoso, que recibiera una profunda influencia de su libro El progreso del peregrino. Su nombre es Isaac Watts, autor de muchos de los himnos más apreciados de la iglesia cristiana. En la actualidad, los humanistas tratan de indagar en las motivaciones y comprender la grandeza de John Bunyan, el hombre. Nosotros nos ocuparemos simplemente de visualizar su famoso relato, El progreso del peregrino. 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 Muerte, el alma que peca debe morir, debe morir, la paga del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte, 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 muerte. Con la carga dolorosa y pesada a la espalda de sus pecados, el peregrino había renunciado a la ciudad de la destrucción para ir en busca de la ciudad celestial, está dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo que se opusiera en su camino, aun a la muerte misma. No solo tenía que soportar la pesada carga que llevaba a la espalda, sino viajar por un camino lleno de acechanzas y peligros, de pruebas y desilusiones. Y por añadidura, de hecho, la causa de muchas de ellas, llevaba a su gran enemigo, el enemigo de su propia alma. Apolio! En contraste con la carga que le agobiaba, el viajero llevaba un libro, el libro de la vida, cuyo mensaje le había hecho salir de la ciudad de la destrucción. Pero si bien el enemigo de su alma habría de tratar continuamente de obstaculizar su viaje, otros lo guiarían y lo aconsejarían. ¿Me permites ayudarte, peregrino? Te he venido observando, se te ve muy preocupado, estoy muy preocupado. Este libro me habla del gran juicio que bajará del cielo. Traté de advertir a mi esposa y a mis hijos, a mis amigos y vecinos, pero no quisieron escucharme. El juicio del que me hablas vendrá. Fuiste prudente al oír la advertencia. Permíteme presentarme. Me llamo Evangelista. ¿Evangelista? Entonces tal vez puedas ayudarme. No estoy listo para sufrir el juicio de Dios. Por eso he salido de la ciudad de la destrucción. ¿Y por qué te quedas aquí? Porque no sé a dónde ir. Huye de la ira que vendrá. ¿Cómo, buen señor? ¿Cómo puedo escapar al juicio de Dios? Ten esta llave. Es la llave de la promesa. ¿Ves esa puerta a la distancia? No, señor, no la veo. ¿Ves una luz? Sí, señor. Bien, dirígete a esa luz. Te llevará a una puerta. Cuando llegues a ella, toca y se te dirá lo que debes hacer. El pueblo que andaba entre tinieblas, entre tinieblas, entre tinieblas, dio una gran luz. Una gran luz, una gran luz. En la sombría región de la muerte, en la sombría región de la muerte, amaneció una luz. Amaneció una luz. Amaneció una luz. ¡Peregrino! ¡Peregrino! Un vecino de la ciudad de la destrucción, llamado Flexible, tomó por su cuenta encontrar al peregrino y devolverlo a su esposa y su familia. El peregrino no había dejado a su familia. En realidad, su esposa, bajo la influencia de las burlas de sus vecinos, había rehusado a huir con su esposo de la ciudad condenada. ¡Peregrino! 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 Escuche, mi dinámico amigo. Espere un momento. ¿Quién, yo? ¿Me permite ayudarle, señor? Oh, permítame que me presente primero. Me llamo Obstinado. Yo me llamo Flexible. ¿Flexible? ¿Flexible? Ajá, ajá. Sí, 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 sí. Muy buena familia, los Flexibles. Conozco su apellido. ¡Excelente familia! Estoy tratando de alcanzar al peregrino. ¿Peregrino? ¿Peregrino? No me parece conocer ese nombre. Acaba de salir esta mañana. Dejó a su esposa, a sus hijos y a sus amigos. Oh, qué pena, qué pena. Qué terrible pena. Suceden demasiado ese tipo de cosas, ¿no es así? Sí, 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 sí. Demasiadas veces suceden. ¿Quiere usted ayudarme? Tengo que devolver el peregrino a su mujer y a sus hijos. Devolverlo a la cordura, querrá usted decir. Por supuesto, le ayudaré con mucho gusto. Yo me especializo en ayudar a jóvenes como usted. Sí, señor, sí, señor. Sí, sí, sí. Sí. Ahora, cuando al fin demos con ese joven de poca voluntad, será mejor que me deje hablar a mí. Tengo mucha experiencia con los de su clase. Sed sobrios, estad en vela. Vuestro enemigo, el diablo, anda rondando. Vuestro enemigo, el diablo, anda rondando. Vuestro enemigo, el diablo, anda rondando. Ahí está, peregrino. He venido de lejos. Le dije que me dejara hablar a mí. Ah, sí, señor ostinado. Lo siento, señor. Sí, señor. Bueno, qué satisfacción. Tú eres el peregrino, me parece. ¿El peregrino? Ah, sí, buena gente, los peregrinos. Sí, 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 conozco bien a la familia. Son buenas, pero... Pero usted, hijo, que... ¿Desea usted saber algo de mí? Queremos que regreses a la ciudad de la destrut... ...a tu esposa y a tus hijos. No puedo volver. Nuestra ciudad es la ciudad de la destrucción. Va a ser destruida por el juicio de Dios. ¡Ja, ja, ja! Pero qué tontería. Mucha gente viene diciéndolo desde hace años. Créemelo, yo lo sé. El juicio jamás vendrá. Jamás, jamás, jamás. No, jamás va a venir. No, no. ¿Pero qué me dices de Noé? Como fue en los días de Noé, así también... ¿Noé? ¿Noé? No puedo decir que haya oído ese nombre. Y conozco a todas las familias importantes, créeme. Pero sé razonable, amigo mío, y vuelve a tu casa. ¿Peregrino? Un buen apellido. Sí, sí, sí. No lo deshonres. ¿Volver? ¿A la ciudad de la destrucción? No puedo. ¿Por qué no vienen conmigo? Podemos escapar juntos al juicio de Dios. ¿Podemos escapar al juicio de Dios? Sí, claro que sí. ¡Tonterías! ¡Boberías! ¡Idiotas! ¡Fanáticas! ¡Absurdas e imposibles! ¿Son tonterías, Peregrino? No son tonterías, Flexible. Es la verdad eterna. En este libro dice que debemos buscar una herencia que no puede contaminarse. ¿Una herencia? La única manera como obtendrás una herencia es volviendo a tu familia. Sí, sí, volviendo a tu familia. ¿Qué te parece, Peregrino? ¿Vas a venir con nosotros o no? No puedo volverme atrás. Está bien, entonces volveremos sin él, Flexible. Creo que debo continuar con el peregrino. ¿Seguirás a ese enfermo del cerebro? ¡Oh, vuelve atrás, Flexible! ¡Sé prudente! No podemos escapar al juicio de Dios. El juicio de Dios... Está decretado a los hombres... Morir una vez... Y después, en el juicio. ¿Crees que las palabras de tu libro son indudablemente ciertas, Peregrino? Como el libro mismo lo dice, están escritas en la esperanza de la vida eterna... ...que Dios, que no puede mentir, prometió antes de que empezara la vida. ¿Qué otras cosas dice el libro, Peregrino? Se nos promete la salvación eterna... ...y que ganaremos la corona del justo. Y que no habrá más penas o lloros. Y que el Señor de ese lugar nos borrará todas las lágrimas de los ojos. ¿Se burlará la gente de nosotros ahí? No, Flexible. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¿Y quiénes estarán en ese lugar? Miles y decenas de miles que se fueron antes que nosotros. Que son bien amados y santos. Todos caminando a la vista de Dios... ...y aceptables ante Él para siempre. ¿Qué estamos esperando entonces? ¿Qué estamos esperando entonces? ¡Miren! ¡Mira! No me gusta que se burlen de mí, Peregrino. No te preocupes, Flexible. Son niños de las tinieblas. ¡Mira! Peregrino, tengo hambre. Tengo sed. Perdone, señor. ¿Puede darnos un poco de agua? ¿Puede? Chiquita, angelos. Jajajaja. Ha, 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 ha. ¡He, he, he, he. He, 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 he... He, 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 he... El viaje no es como yo esperaba que fuera, peregrino El libro no nos promete un viaje fácil Pero sí nos promete un maravilloso destino No podemos ir más deprisa, peregrino Estoy ansioso por llegar a ese lugar No puedo ir más deprisa por esta carga que llevo encima Tal vez encontremos un lugar donde pasar la noche No, peregrino, démonos prisa Tengo ansias de llegar a ese sitio del que nos habla tu libro En su ansia insensata Flexible alejó de su mente las acechanzas peligrosas Como el sieno del desaliento Un pantano inícuo en el cual muchos pies de peregrinos cansados Han caído víctimas de las astucias del maligno Este es un camino extraño para los dos Debemos tener cuidado en la oscuridad ¿Es este lugar maravilloso del que habla tu libro? Si es así en el principio del viaje ¿Cómo será el final? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Mi carga me está hundiendo más en el pantano Te dejo a que poseas el hermoso reino del que habla tu libro Yo ya me voy ¡Auxilio! ¡Auxilio! Me llamo Auxilio Te oí gritar Gracias, gracias Encontré a un hombre que me dijo que tomara este camino Se llama Evangelista Pero no debiste haber ido solo en la oscuridad El sieno del desaliento está lleno de la escoria y la suciedad de la maldad del hombre Los pecadores que han despertado de su situación perdida Pero que tienen dudas y temores caen con frecuencia en este lugar ¿Y tú rescatas a esas personas? Sí, cuando me lo permiten Cuanto más abunde el pecado Tanto más ha sobreabundado la gracia de Dios Esas palabras están en este libro Tengo que irme ahora Pero un poco más arriba encontrarás un refugio para pasar la noche Tengo que irme ahora El peregrino continuó su camino Mientras el enemigo de su alma aumentaba sus esfuerzos contra el viajero Ser sobrios Estad en vela Vuestro enemigo, el diablo Anda acechando Vuestro adversario, el diablo Anda acechando Vuestro adversario, el diablo Anda acechando Escucha Te ves hambriento Pareces tener hambre Ven a mi pequeña cabaña y te buscaré algo de comer Comida Comida Sí, sí, sí Oh, qué grosero soy Me llaman el sabio El sabio mundano Me llaman el peregrino ¿El peregrino? ¿El peregrino? Sí, 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 sí Tu nombre me es conocido Por supuesto Por supuesto Los buenos peregrinos en verdad son muy buenas personas Por supuesto Habrás oído de mi familia Somos muy refinados nosotros Si es que no lo sabes Oh, sí, sí, sí Pregúntanos cualquier cosa Cualquier cosa que quieras Y tendrás la respuesta Por ejemplo ¿Cómo conseguiste ese fardo que llevas encima? Hay una puerta que debo encontrar Y cuando la encuentre Voy a saber cómo quitarme este fardo ¿Y quién te ha dicho semejante tontería? Alguien que conocí en el camino Se llama evangelista ¿Evangelista? ¡Ja! Tontos todos esos tipos Esos son peregrinos Tontos Tontos Y tontos Si sigues ese camino que el evangelista te indicó Encontrarás toda clase de penalidades El hambre El peligro La desnudez La espada ¿No te ha hablado también de una cruz? ¡Ja! Su camino Es lo más grande de las tonterías Pero el fardo que llevo es tan grande Señor sabio Que con gusto afrontaré todas las cosas de que habla Si al final de mi jornada Puedo ser liberado de esta carga En primer lugar ¿Cómo te conseguiste ese fardo? Leyendo este libro Debí imaginármelo En efecto En efecto Algún día tú me llamarás Tu más grande amigo Si lanzo este libro ¡No! ¡Vera! ¡Me voy! ¡Espera! ¡Espera! ¡No has comido! ¡Percociti! ¡Trae la comida! ¡Espera! 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 ¡Yo quiero ayudarte! Advierto que eres un hombre religioso Lo que es bueno Bueno Muy bueno El mundo necesita más personas religiosas Es cierto Peregrino ¿Ves aquella colina en lontananza? En la cima de la colina Está la villa de la moralidad Es un hermoso lugarcito Hermoso Hermoso Quisiera vivir allí yo mismo De veras Peregrino De veras Solo que no es de mi completo agrado Pero un querido amigo mío vive allí El señor Legalidad Es la primera casa en la cima de la colina El señor Legalidad te enseñará a deshacerte de ese Fardo que llevas Sí 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 El señor Legalidad te enseñará a deshacerte de ese El señor Legalidad te enseñará a deshacerte de ese El señor Legalidad te enseñará a deshacerte de ese ¿Qué haces aquí? ¿Por qué dejaste el camino con tanta diligencia? Encontré a un caballero que me dijo cómo podría deshacerme de este fardo que llevo Pero has leído las palabras en el libro Esas palabras están vivas y son poderosas y más agudas que cualquier espada de dos filos ¿Cómo lo evitaremos si desatendemos tan grande salvación? ¡He pecado! ¡He pecado! No seas incrédulo, peregrino Como los que transitan los amplios caminos de la destrucción Recuerda, los justos vivirán por la fe El sabio mundano trata de causar la condenación eterna de tu alma Primero, te desvió del camino De aquel que es el camino Y la verdad Y la vida Después, trató de hacer que la cruz te fuera ofensiva La predicación de la cruz es una necedad a los ojos de los que se pierden Más para los que se salvan Esto es, para nosotros, peregrino La virtud y el poder de Dios ¿Hay esperanza para mí? ¿Puedo aún encontrar la puerta de la que me hablaste? Sí, peregrino Aún puedes encontrar el camino Podrás escapar de los fuegos del juicio Lo mismo que cualquiera que atienda al mensaje del libro Porque de pura gracia habéis sido salvos Por medio de la fe Por medio de la fe No por obras Don de Dios Salvados por medio de la fe Don de Dios Salvados por medio de la fe Don de Dios Ningún hombre será justificado por sólo las obras de la ley Salvados por medio de la fe Los malvados son como un mar turbulento No pueden reposar No pueden reposar Los malvados son como un mar turbulento Los malvados son como un mar turbulento Los malvados son como un mar turbulento No pueden reposar No pueden reposar Buscad, buscad Y hallaréis Hallaréis Llamad, llamad Y os abrirán Y os abrirán Buscad, buscad Y hallaréis Hallaréis Llamad Llamad Y os abrirán Os abrirán Buenas noches amigo mío Soy el señor buena voluntad ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Me llaman el peregrino Soy un pecador agobiado de la ciudad de la destrucción Que busca el camino de la vida eterna Buscas el camino entonces peregrino Eres muy prudente Ven Te lo mostraré ¿Cómo es que viajas solo peregrino? Porque nadie quiso escuchar cuando les advertí del juicio que vendrá Mis amigos y mis vecinos se rieron de mí Mi propia familia Así es Con mucha frecuencia en este mundo Por favor señor buena voluntad ¿Podría usted tal vez ayudarme a quitarme este fardo de la espalda? La solución está en ese libro que llevas Y camino arriba encontrarás la casa del señor intérprete Ve a él peregrino Él te ayudará Gracias Gracias Anches el camino Que conduce a la destrucción Estreches la senda Que conduce a la vida Anches el camino A la destrucción Destrucción Estreches la senda A la vida La vida Anches el camino A la destrucción Destrucción Estreches la senda A la vida La vida Entra Te he estado esperando Aquí en la casa del señor intérprete El peregrino recibiría al fin La información que le habría de asegurar el éxito de su jornada Porque como la llave dorada que el viajero llevaba en la bolsa Las palabras del señor intérprete Habrían de abrir la mente del peregrino a la sabiduría y los tesoros del libro La expectación llegó al corazón ansioso del joven Como el calor del sol ¿Cuál es el significado de esa imagen? El hombre de la imagen dice con el apóstol Hijos míos Que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros Hasta formar a Cristo en vosotros Poniendo los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Antorcha para mis pies es tu palabra Y lumbrera a mi camino Y la corona que lleva en la cabeza Esto es para mostrarnos que Nosotros también podemos decir con el apóstol No queráis amar al mundo ni las cosas mundanas Después de ser liberados de nuestros pecados Debemos combatir con valor Y concluir la carrera Después nos estará esperando La corona de la justicia Ven Déjame mostrarte más ¿Te preguntas por qué llevas ese fardo a la espalda? Así es, señor intérprete Sí lo quiero saber Este piso es como el corazón del hombre Antes de experimentar la fuerza del Evangelio Que es el verdadero poder de Dios para la salvación El polvo es el pecado que hay en todo corazón La escoba representa la ley O bien podrías decir El esfuerzo de las buenas obras para justificar tus pecados El libro que tienes en la mano te dice Por sólo las obras de la ley Ningún hombre será justificado Si alguno está en Cristo Te dice tu libro Es una criatura nueva Acabóse lo viejo Y todo viene a ser nuevo No, no, no No, no, no No, no, no No, no Sí, el señor intérprete Le ha mostrado el camino Sus palabras fueron como una lámpara En un lugar de tinieblas El cielo y la tierra pasarán Pero las palabras de este libro jamás pasarán Jesucristo vino a este mundo Para salvar a los pecadores De los cuales el primero soy yo Lo que ha nacido de la carne Carne es Mas lo nacido del espíritu Espíritu es Os es preciso nacer otra vez Porque por la gracia Sois salvados por medio de la fe Y esto no viene de vosotros Siendo un don de Dios Tampoco por obras Para que nadie pueda gloriarse Porque sabéis la liberalidad De nuestro señor Jesucristo El cual siendo rico Se hizo pobre por vosotros Se hizo pobre para ti Para ti, peregrino Para que por medio de su pobreza Pudieras hacerte rico Para que vosotros Por medio de su pobreza Pudierais haceros ricos Para que vosotros Por medio de su pobreza Pudierais haceros ricos para que vosotros por medio de su pobreza pudierais haceros ricos. Gracias por ver el video. Siendo así que por causa de nuestras iniquidades fue el llagado. Su sufrimiento nos trajo la paz. Por sus cardenales fuimos curados. Padre, perdónalos. Perdóname a mí. Todo ha terminado. Por este evangelio sois salvados. Que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las escrituras. Las palabras de este libro jamás pasarán. Tu nombre en adelante ya no será peregrino. Tu nombre será ahora cristiano. La ley del espíritu de la vida que está en Cristo Jesús. Nos libera de la ley, del pecado y de la muerte. Ya no peregrino, sino cristiano. El viajero continuó sus pasos firmes hacia la ciudad celestial. Hola, hermano y amigo mío. ¿Puedo viajar contigo? Me llamo fiel. Yo también ando en este camino. Fue como si cristiano y fiel hubieran sido hermanos de nacimiento. Tan singular es el parentesco espiritual, la unidad en la fe, que hace a todos los creyentes miembros de la misma familia. Juntos compartieron sus pasadas experiencias, las dificultades que habían afrontado, las bendiciones que habían conocido. Y juntos vieron con expectación y confianza hacia la continuación de su viaje. Haced cumplido mi gozo, sintiendo una misma cosa, teniendo un mismo espíritu, los mismos sentimientos. No hagáis nada por temor ni por vanagloria. Sino cada uno por humildad mirar como superiores a los otros, atendiendo cada cual no al bien de sí mismo, sino a lo que redunda en el bien del prójimo. Tú también caíste en el chino del desaliento, ¿verdad, fiel? Algo peor que eso. Al pie del monte de la dificultad, encontré al primer Adán que vive en la ciudad del engaño. Me ofreció a sus tres hijas, que eran muy bellas, como el mundo vea la belleza. ¿Cómo se llamaban? ¿Se llamaban? Lujuria de la carne, lujuria de los ojos y vanidad de la vida. Fiel. ¿Pudiste resistirlas? Por la gracia de Dios resistí. ¿Qué ciertas son las palabras del libro? Tengamos cuidado del lazo de los cazadores. ¿Qué nos dicen las palabras del libro? Tengamos cuidado del lazo de los cazadores. Es cierto. No tenemos malas intenciones. ¿Por qué caímos en esa temible red? Porque somos mortales. Pero escucha. Dije las palabras equivocadamente. Dice aquí nuestro Señor, seguramente porque él me ha librado del lazo de los cazadores. ¿Librarnos, cristiano? ¿De esto? Sí, fiel. Él nos librará. Nos lo promete en su libro. Y ninguna de sus promesas ha sido nunca rota. Él me ha librado de mi poderoso enemigo. Esta es la victoria que supera al mundo. Aún nuestra fe. Fue una gran salvación. Un momento para regocijarse y maravillarse. Pero entonces, a través de las colinas cercanas, llegaron los sonidos de la feria de vanidades. Vanidad de vanidades. Estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. He visto otra miseria en este mundo, que es alto común entre los mortales. Entonces dije en mi corazón, iré a bañarme en delicias. Y eché de ver que esto también es vanidad. Mandé a hacer magníficas obras, mediqué casas, planté viñas, amontó en plata y oro. La feria de vanidades. Tan parecida al mundo en donde la gente busca la risa hueca y el polvo de las cosas. Lo falso y lo sombrío para su satisfacción. La feria de vanidades. El heredero de su trono. No, no, lo dejaré en tus manos. Dame, mi hijo. ¡Ey! ¡Ey, todo el mundo! ¡Vengan a ver! ¡Vengan a ver esto! Dios te bendiga. ¿Dios te bendiga? ¡Dios te bendiga! 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 ¿Qué vamos a hacer, Cristiano? Creo que lo mejor será guardar silencio. ¡El príncipe! ¡El príncipe! En la feria de vanidades, con toda su maldad y desenfreno, vivía un joven de nombre Esperanzado. ¿Cómo siguen de pie en presencia de nuestro príncipe? No son de nuestro reino. En la juventud de sus años, Esperanzado nunca había visto a alguien desafiar al príncipe, pero tampoco había visto a alguien como estos dos extranjeros que habían aparecido de pronto. ¡Dame el libro! Este libro te manda a no inclinarte ante mí. ¿Es así? Así es, señor. Deberemos quemar el libro. ¡Sí! Sí, 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 sí. ¿O deberemos quemarlos a ellos? ¡Sí! 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 Al hacer eco en la distancia el clamor de la chusma que pedía a gritos que se quemara a los dos peregrinos, un fuego extraño prendió en el corazón de Esperanzado, fuego y hambre, y el valor de salir a buscar si realmente habría un mejor camino. ¡Sí! 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 ¡Levántate! ¡Tenemos que trabajar! ¡Traed al primer hombre! Sed seguidores de aquellos que, por la fe y la paciencia, heredan la promesa. En verdad, en verdad os digo, que quien escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene la vida eterna y no incurre en condenación. ¡Traed la torcha! ¡Dejá lo que arda! ¡Traed la torcha! ¡Traed la torcha! ¡Traed la torcha! ¿Tu nombre es Esperanzado? ¿Te queda bien? Durante muchos años, tuve lleno el corazón de una esperanza vacía. Pero ahora, por medio del libro, tengo la esperanza de la vida eterna. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mis ojos jamás habían visto tantas maravillas. Seguramente el enemigo de nuestra alma está lejos de este lugar. Esperanzado, no solo estaba cerca el enemigo, sino que al llegar los dos viajeros a la senda del Prado, Esperanzado confundió la belleza con la verdad en su búsqueda del buen camino. Espera, mira qué agradable se ve este camino. Vamos, Cristiano. Creo que equivocamos el camino, Esperanzado. Ve esta tormenta frente a nosotros. Todavía llevamos el camino equivocado. Ahí hay un refugio de pastores. Mira, Cristiano. Un castillo donde pudimos haber encontrado refugio para pasar la noche. Tal vez encontremos algo de comer. ¡Vamos! 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 ¡Aprita! ¡Andando! ¡Vamos! Bienvenidos al Castillo de la Luda Soy su anfitrión Grande Desesperación Camino 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 ¿Cómo podía ser? Dos viajeros que habían buscado con tanto interés la ciudad celestial. ¿Qué nos irá a pasar? ¿Nuestro destino será como el suyo? No se turbe vuestro corazón, pues creéis en Dios. Cree también en mí. Conoceréis la verdad. La verdad, la verdad. La verdad os harán libres. Os harán libres. Os harán libres. La llave. La llave de la promesa. Puede abrir cualquier puerta. Os harán libres. Os harán libres. Conoceréis la verdad. La verdad. La verdad. La verdad os harán libres. Os harán libres. Os harán libres. Os harán libres. Cel. Elest. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Bienvenidos. Esta es la tierra de Emanuel. Me llamo Conocimiento. Me llamo Vigilante. Me llamo Experiencia. Me llamo Sincero. Yo soy Cristiano. Y este es mi compañero Esperanzado. Esta es la tierra de Emanuel. Debemos estar acercándonos a la ciudad celestial. Sí, eso es cierto. Pronto, Vigilante. Mostrémosles. Mire, Esperanzado. Vamos, Cristiano. Hay que ponerse en nuestro camino. Es todavía largo el viaje. Y ya han caminado una gran distancia. Quédense aquí y descansen un momento. ¿Cómo vamos a retrasarnos? Debemos irnos. En aquella ocasión, Jesús fue conducido del espíritu al desierto para que fuese tentado por el diablo. Pero, como ves, Esperanzado, hasta nuestro Señor Jesús fue tentado por el gran maligno. Pero entonces Jesús estaba en el desierto. Y este es como un jardín infinito. Es la tierra de Emanuel. Seguramente cuando alguien ha llegado tan lejos así, está inmunizado al ataque de Satán. Tomad el escudo de la fe. Tomad el escudo de la fe. Tomad el escudo de la fe. Tomad la espada del espíritu de la palabra de Dios. Tomad la espada del espíritu de la palabra de Dios. Tomad la espada del Espíritu La palabra de Dios La palabra de Dios Gracias sean dadas a Dios Gracias sean dadas a Dios La batalla no es vuestra Cristiano había leído estas palabras muchas veces en el libro La batalla es del Señor Y si la batalla es del Señor También lo es la victoria Y he aquí que habiendo concluido su jornada Llegó el momento para Cristiano y Esperanzado De entrar a la ciudad celestial He combatido con valor He concluido la carrera He guardado la fe Nada me resta más que esperar la corona de justicia que me está reservada He combatido con valor He terminado la carrera He guardado la fe Nada me resta más que esperar la corona de justicia que me está reservada Nada me resta más que esperar la corona de justicia que me está reservada El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras jamás pasarán A la ciudad celestial Por el valle de la muerte Valle de la muerte Valle de la muerte Mis palabras jamás pasarán Mis palabras jamás pasarán ¡Suscríbete al canal!